Música Oye Bogotá, no me desespero, dame tu cariño porque así como me muero Oye Bogotá, no me desespero, dame tu cariño porque así como me muero Música Oye Bogotá, no me desespero, dame tu cariño, 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 dame tu cariño Música Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. No me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. No me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo. Oye Bogotá, no me desespero, dame tu merito por el vecino boludo.